Se ha dejado libre a un sujeto que habría robado en varias haciendas con un pico de botella. Según las autoridades, no había ninguna orden de detención en contra. Tres diferentes robos en tres distintos distritos. La misma modalidad y la misma persona. Jonathan David Bezaga Luque, el loco de la botella. En este video grabado dentro de una bodega miraflorina, se observa a Bezaga amenazando a la encargada del negocio con el pico de una botella de vidrio. La joven le entrega todo el dinero de la caja registradora, pero el delincuente también quiere unos cuantos cigarros que esconden su morral. El 1 de diciembre también fue captado asaltando otro negocio en Surquillo. Esta vez el pico de la botella es distinto, pero las intenciones son las mismas. Pide calma a la empleada, quien no sale del shock en el que se encuentra. Coge algunos billetes y los guarda rápidamente en su bolsillo. Nuevamente le pide que se calme mientras busca unas cajetillas de cigarros. Las toma y se las lleva. El último viernes 24, este sujeto fue intervenido por serenos de Surco, quienes lo reconocieron como el asaltante de una tienda de regalos en San Borja el pasado 21 de diciembre. De inmediato lo llevaron a la comisaría de Sagitario, pero a las cuatro horas fue dejado en libertad. Según la policía, pese a que Bezaga Luque fue captado robando a mano armada, no había flagrancia delictiva ni una investigación fiscal. La autoridad atada de manos. Los delincuentes libres a su antojo. El problema es la limitación legal, ¿no? O sea, y lo único que cabe lamentablemente, aunque no nos guste, es una investigación preliminar pero con libertad. Entonces hay limitaciones legales que están emanadas de la constitución. Entonces, por más que la policía quiera hacer algo, la fiscalía, tenemos esa limitación. Para el abogado penalista Carlos Caro, una de las posibles soluciones para hacer frente a Lampa sería extender el periodo de flagrancia delictiva. Tendría que existir una reforma para que la flagrancia o la detención policial en caso de cuasi-flagrancia dure más de 24, ¿no? Puedes extenderlo a 48, 72, tendría que haber una reforma en esa dirección. No basta con que estemos a merced de la delincuencia, sino que también somos víctimas de nuestras propias leyes, que de no modificarse continuarán dejando en libertad a cientos de ladrones y poniendo en riesgo a miles de familias. ¡Gracias!